¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Taco House y Talapa, como lo prometido es deuda, esta es la segunda parte del unboxing de Maximum Gold de Yu-Gi-Oh! La verdad es que en el primer unboxing tuvimos mucha suerte, si todavía no lo han visto se los voy a dejar acá en una tarjetita de video para que puedan ir y verlo para ver que tanta suerte tuvimos La verdad espero que este unboxing sea muy bueno, sobre todo que me traigan las cartas que estoy buscando, que en mi caso sería el Blue Ice White Dragon y el Dark Magician El Red Ice Black Dragon ya no salió, así que pues esperamos alguna de las dos, de igual forma si no sale lo que estamos buscando ojalá no salga algo que podamos usar como moneda de cambio para conseguir las cartas que queremos Antes de comenzar con el video queremos recordarle nuestras redes sociales, la pueden encontrar aquí en la cajita de descripción de este mismo video, si quieren dejar algún comentario lo pueden hacer Para los que nos estaban preguntando la forma de participar en el próximo sorteo va a ser muy muy sencilla En este mismo video, en el del Maximum Gold 2, lo único que tienen que hacer es comentar en este mismo video ¿Qué es lo que les gustó más de este Maximum Gold de Yu-Gi-Oh? ¿Cuántos si es que abrieron? ¿Cuántos abrieron? ¿Y cuál fue la carta que más les gustó de este Yu-Gi-Oh? De este Maximum Gold La forma de participar es muy sencilla, hacen eso, lo que vamos a regalar esta vez es una tarjeta de Google Play, así que puede participar cualquier persona de todo el mundo Ahora sí, sobre todo en Latinoamérica o personas que nos miran en España, la tarjeta va a ser de 20 dólares, así que va a ser completamente gratis Así que participen dejando en este video, en un comentario, qué les gustó más de la Maximum Gold, si compraron, cuántas compraron y qué carta les gustó más Aunado, con su like en este video y compartiéndolo en sus redes sociales Bueno, al final lo voy a volver a decir para que no pase desapercibido Si aún no están suscritos, háganlo, es completamente gratis No se olviden de activar la campanilla de notificaciones para que le lleguen todos y cada uno de los nuevos videos que estamos subiendo Comenzamos rápidamente con el primer Maximum Gold Como ustedes ya saben, si vieron el primer unboxing Cada Maximum Gold cuesta aproximadamente de 30 a 35 dólares Yo lo he visto en mi país, que es México En aproximadamente entre 600 y 750 pesos Dependiendo mucho la zona y la región en que estés Pero ese es el precio que yo lo he visto en promedio Ahora sí que depende mucho también si aprovecharon el buen fin Yo vi que muchas personas lo pusieron en oferta Sobre todo en los envíos, dieron envíos un poquito más baratos Pero si aún no lo han comprado, todavía están a tiempo Hay muchas tiendas que lo tienen, nosotros también tenemos disponibles Es cuestión de que manden inbox y con gusto los atendemos Vamos a comenzar rápidamente Cada Maximum Gold contiene 4 sobres, en cada sobre vienen 7 cartas Y de las 7 cartas 2 son Premium Gold y las demás son raras con letra dorada Como siempre nos vamos a ayudar de las micas Dragon Shield Para poder proteger nuestra inversión Para todos los que me preguntaban Cómo podían sacar sus sobres sin dañarlo Porque parece que vienen un poquito sueltas Simplemente levanten esta parte de acá Y esta amarrada del otro lado Levántenla también para que salga más fácilmente Porque recuerden que la rareza es muy muy delicada Y rápidamente se daña Como siempre nosotros estamos buscando toda la colección Plumero, Monstruo Nacido, Polemización, Blue Eyes, White Dragon Red Eyes, Black Dragon, Dark Magician Y también estoy buscando armar el deck Dragon Maid A ver si hay fortuna Comenzamos rápidamente con el primer sobre Y tenemos Tachyon Transmigration A ver, lo voy a sacar Transmigration Para que lo puedan ver de mejor manera Tenemos Mistaken Accusation Nuestra primera gol sería True Guy from the Underworld Muy muy buena reimpresión Battle Statue of the Storm Winds También tenemos Synchron Carrier Oh muy muy bien Laundry Dragon Maid Excelente para ir completando el deck Dragon Maid Y Lady Debug Todas las gols las voy a guardar Porque Aunque no me gusta admitirlo La rareza es un poquito sensible Así que si no la guardan rápidamente en Mika Se les puede lastimar Sobre todo se les puede dañar mucho Y yo aconsejo que lo hagan muy delicadamente Para que no se vaya a lastimar Ahí está, perfecto Continuamos con el segundo sobre No quiere abrir Eso significa que viene algo bueno adentro Ojalá Bueno, vamos a comenzar Para todos los que nos estaban pidiendo El análisis del gol Voy a tratar de hacerlo La verdad es que está muy bueno el ratio Me gustó bastante Pero voy a tratar de hacerlo para todos los que no pudieron comprar O los que aún no se han decidido si comprarlo o no Tenemos Traplex Dionea Otro Synchron Carrier Shattered Ride Nuestra tercera gol Que sería Fantastical Dragon Fantasy Night Mejor conocido como Thanos Muy 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 bonita Utopia de Lightning Muy buena reimpresión The Prime Monarch Y Preparation of Rights Bastante bien hasta ahora El unboxing La verdad es que En el pasado no salió Edric Por si no lo han visto Ahí quedó la tarjetita de notificaciones Para que lo puedan ver Así que no estoy bastante bien Pero como yo estoy buscando todo lo de colección Me hubiese gustado que saliera No sea el plumero O el donarse al monstruo Para que vayamos completando la colección de los Gold Muy muy bien Eater of Millions Que también es una excelente reimpresión Dark Lord Contacts Oh monstruo renacido La primera de las que estábamos buscando La verdad es que se ve muy muy bonita Hasta el brillo está más espectacular Galaxy Ice Tachion Drown Número 107 Speedroid Tachitomborg Y muy muy buena reimpresión Ghost Sister En Spooky Dugwood Excelente La verdad es que todas las Las hand traps se ven muy muy bien Speedroid Red Ice Ties Bastante bien este sobre Sobre todo porque no salió el monstruo nacido Ustedes saben que yo no soy de jugar meta Casi todos saben Los que me conocen Yo juego todo fun Yo juego todo de colección Así que es un excelente Es una excelente reimpresión Para mi hermoso renacido Pasamos con el último sobre Del primer gol Acuérdense que van a ser dos Bueno comenzamos rápidamente Con Extra Foolish Burial Call of the Grave Es una excelente Carta estable Guardena porque les va a servir Si nos salió el primero Blue Ice White Dragon La nueva rareza La verdad es que se ve espectacular Le voy a hacer zoom Para que lo puedan ver Ahí está perfecto Vean nada más el brillo La verdad es que es una de las Que estoy buscando Ya me salió el Red Ice Ya me salió el Blue Ice Ojalá le salió un mago oscuro Está toda barrera del cielo Foolish Burial Oh Red Ice y Blue Ice En el mismo sobre Esto se ve muy muy bien Y Foolish Burial Goods Oh que buen sobre nos tocó Monstruo Renacido Blue Ice Y Red Ice Simplemente espectacular La verdad es que no puedo quejar Solo me falta el mago oscuro Ojalá me llegara a salir En el otro Gold Pero ya estoy bastante contento Bueno pasamos rápidamente Al siguiente Gold Vamos mago oscuro Vamos primero Ustedes pueden Ustedes pueden Continuamos Muy muy bien Abrimos un poquito Para que no se vayan a lastimar Porque les repito La rareza Está un poquito delicada Y pues la verdad No quiero que se dañe Si es que me salga el mago oscuro No quiero que se dañe Muy muy bien Ahí están Muy muy bien Ahí está que no se dañe Ahí está Perfecto Bueno Los últimos cuatro sobres De este unboxing Vamos a ver Que fortuna Tenemos Comenzamos rápidamente Con el primer sobre La verdad es que ya no puedo quejar Me salió uno de los dos Gold Muy bueno Ya Sería mucho Si no saliera otro mejor Night Beam White Prince Speedroid Taketumbo Silent Angler Otra Ghost Sister En Spooky Dogwood Muy muy buena Ash Blossom En Joyous Spring Excelente Sobre Y Planet Pathfinder La verdad es que no me puedo quejar Tanto en el unboxing pasado Como en este Nos han venido muy muy buenas cartas Y pues lo que se Que hay quien De mi punto de vista Está bastante parejo El ratio Si te puede venir un sobre malo Pero te puede venir algún sobre Muy muy bueno En nuestro caso Fue el del Red Ice Con el Blue Ice Bueno Pero seguimos buscando El más oscuro A ver si hay fortuna Vamos con Flame Buffer Log Brotherhood of the Fire Fist Coyote Two Guys from the Underworld Número 107 Galaxy Eye Tacondar Vean nada más Lo que nos acaba de salir Infinity Impermanence La carta más cara De la expansión Junto con el Blue Ice White Dragon La verdad es que no nos podemos quejar Nos vino perfecto El unboxing Este Imperial Thompson De Necro Valley Y Turbos To Forbidden Realms Si yo sé que tenemos un poquito de suerte esta vez Aunque debo recordar que a otras veces no nos ha tenido tanta buena suerte Pero esta vez si nos fue muy bien Ya solo me falta el Darmagician Si viniera el Darmagician me haría por bien servido Pero ya me salió en permanencia Así que Ya no puedo pedir nada más Continuamos Rápidamente con el tercer Y penúltimo sobre Drowning Mirror Force Artifact Lancea Esta muy buena impresión Sirve muchísimo realmente como Hand Trap Mistake También es muy muy útil Madolche Hotcake De este buscamos tres Pero la verdad es que está difícil que salga Red Ice Black Dragon El tercero La verdad es que me voy encantado con este unboxing Traptics Mirmileo Y Foolish Burial Goods La verdad es que está muy muy bien Ya no creo que me salga el Darmagician La verdad ya tuve mucha suerte en este unboxing Pero bueno Con la Impermanence creo que puedo cambiarla Para conseguir el Darmagician Y completar mi set de tres golds Hay que ver Pero Vamos a tener fe Porque también me falta también la polimerización Y tampoco nos ha salido El Harpy's Feathers Duster Así que Vamos a ver Gear Giant X Eater of Millions Gaia El dragón campeón Es cierto ya me había olvidado del Gaia También estábamos buscando uno Muy muy bien Trickstar Reincarnation Va perfecto para mi deck Dark Lord Morningstar Oh el incurivo También es muy muy buena la impresión Y la última La que cierra el set es Micelanosaurus Muy muy bien La verdad es que estuvo muy muy bien el unboxing No nos podemos quejar Salieron excelentes cartas Desafortunadamente no me salió el Darmagician Pero Pero Nos salieron tres Red Ice Y un Blue Ice White Dragon Vamos a poner acá Lo que yo considero Más interesante Ya sea como moneda de cambio O para poder coleccionar O para poder coleccionar Ash Blossom Obviamente el Infinity Impermanence La Laundry Este Perdón Esa Los dos Red Ice Black Dragon El Blue Ice White Dragon Y obviamente El Thanos Y el Monstruo Renacido La verdad es que es un excelente unboxing Me voy súper contento con lo que me salió Y pues obviamente lo demás me va a servir Para poder cambiar Por la carta que me hace falta Que sería el Darmagician En la nueva rareza gold Vamos a repetir las bases para el concurso Recuerden que se va a sortear una tarjeta Google Play de 20 dólares Así que estén muy muy pendientes La forma de participar es muy sencilla Como es es una tarjeta virtual Puede participar cualquier este Usuario de cualquier parte del mundo Lo único que tienen que hacer es Dejarnos en este mismo video En la caja de comentarios ¿Qué les pareció el gold? ¿Compraron? Si es así ¿Cuántos compraron? Y por último ¿Cuál es la carta que más le gustó De este nuevo Maximum Gold? Con esto ya estarán participando Y se dará a conocer el ganador En nuestro próximo video Que va a ser el 30 de noviembre Por ahí Espérenlo por esas fechas El sorteo se va a hacer el día Viernes Que vamos a estar a 27 de noviembre Me parece Si no Lo vamos a hacer el 27 Para no cambiarle Para que estén muy pendientes A ver quién es el ganador Por nuestra parte Sería todo En un par de días A ver si puedo hacer El análisis Para que realmente sepan Si vale la pena Compar o no El Maximum Gold Gracias por vernos Gracias por seguirnos Nos vemos a la próxima Chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!